¡Suscríbete! Entonces estamos en un nuevo juego, página Es una página en la cual supone que por lo que he escuchado es de terror O sea ser tan kawaii japonés y lindo Pero a la mera hora nos va a dar un poco de susto Y pues a ver qué tal Estuve estresada por problemas de escuela y otras cosas Y entonces me dijeron que no les puse en el link como les dije Lo del enlace de la persona que me hizo el tatuaje, mi tatuadora Y sí, ya chequé y no puse nada Perdónenme, en este sin duda se los voy a poner Y les voy a poner como siempre los enlaces directos a mis redes sociales Y a la página de mi prima, Biofeir Gel 12 Que saben que un buen suscribirte o un like siempre se agradece Y pues vamos allá Bueno no les digo más, mi nombre es Salz Reza Y estamos de vuelta y al tope Con Carmiers 99, vámonos ya Estamos de vuelta y pues ahora sí a sorprendernos Otra cosita más rapidísima Hice como un concurso en mis redes sociales Que fue solamente, o sea de las 6 que tengo Hice solamente en Instagram, Facebook, Twitter Creo que solo necesito un Snapchat Pero no Snapchat Que se puede hacer en Snapchat Entonces a los que comentaron, me dio un like, que se suscribieron No se preocupen que si me da tiempo en este video lo hago O si no hago uno adicional y lo subo casi inmediato después de este video Así que no se preocupen que todos tendrán saludados porque fueron al tope Los chicos de Instagram estuvieron asombrosos Ahora si empezamos, si me da miedo por favor ignoren mis gritos Que estuve escuchando que si da un poquitín de miedo Así que vamos para allá Bueno como pueden ver ahorita estoy en la página Totalmente rosa, animada, tierna, kawaii y todo Ignoren la oferta de Liverpool que aparece aquí No la estoy promocionando, ojalá sí Todo súper lindo Ay, me traigo un... Ah por cierto, hoy traigo mi trayecto de Naruto por si no se ve No se ve por la cámara pero pues para que sepan Entonces a ver, veo que... Ah, la página que por si se la voy a dejar Espero que no se me olvide Se llama www.lomando.com Se me hace extraño que la página esté en español Yo cuando la busqué Se me hace extraño que estaría en español cuando todo está Japones, es japonés y es de... Bueno, así que veremos Pues según hay una aplicación How to play Creo que ya esta es otra cosa Yo por lo que supe solo tenía que darle click a ella Ay, yo lo quiero No vamos a hacer miedo chicos Ya me están ayudando, me están apoyando Así que... Ay... A ver, bueno ya, ya, ya comenzamos De veras cosas, porque sé que me va a espantar Estuve escuchando que estuvieron ahí poniendo el logo en... No en mi página de YouTube Pero estaba viendo que pusieron en una Yo no me aventé a verlo porque dije... ¿Qué tal si...? No manches Es que no, porque no veo A ver Creo Creo Veo que hay como cuatro manchitas en la parte de hasta abajo Perdón Voy a bajarlo un poquitín al volumen Porque así no me van a matar a aquel lado Yo amo las películas de terror Pero esta me está dando un tiquitiqui Pero ya Ya que estoy haciendo este video muy largo Entonces... ¡Ah! ¡Ah! ¡Concha de... ¡Ah! 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 Pues sí ya... Estoy sola... Aquí en este piso estoy sola Porque todos están abajo viendo una serie Le decía Siento que esas cuatro manchas significan cuatro vidas Así que... ¡Ah, no! Esas manchas significan... Esas manchas significan como cuatro páginas distintas, ¿no? No, cabrón Que bien No, no quiero ver Sí estoy viendo, sí estoy viendo Pero... Yo amo las películas de terror Pero... No me está gustando Ahorita vieron una mini transición Es que escuché un río acá Y fui a ver que no me fueran a espantar o algo Pero no Pero... Yo creo que ya se trabó aquí Porque no hay nada Pense No puede ser Es el día de hoy Y la hora de hoy Ah, no se lo dije Bueno, me voy a regresar porque pues parece que no hay nada ahí Ya Me espanto otra vez No, yo no voy a poder con tanto ¿Eh? Ah... No, no puede ser Ay, se sube mucho el volumen No me digas que es como... Ay... ¿Cómo se llama este juego? Aquí se los pongo Se me olvidó el nombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este juego? Se supone que lo tengo que atacar Sí, es más... Sí escucho el juego Pero está todo en japonés Ni en inglés No me digas que si pierdo me... No le estoy entendiendo Ah, ya, ya, ya Ya le bajé vida Ya, ya, ya entendí Ya, ya, ya entendí No sé qué significa eso Yo creo que estamos... Ah, me voy a curar Porque ya me bajó vida este juego No puede ser Voy a perder, voy a perder, voy a perder Voy a perder, voy a perder ¿Qué es este asunto? No entiendo No, 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 no ¡Ya me van a matar! No Voy a tener que volver O me van a espantar otra vez No ¿Otra vez? No puede ser Este es el barco. ¡No! 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 ¡No no no no! ¡Porque no! Ah, esto sí no me espanto Ojo verde Ojo azul Ojo... ¿De qué trata esto? ¿Tengo que borrar lo demás? Ojo rojo Ojo verde Ojo verde azul Si alguien entiende, díganmelo En los comentarios Para repetirlo y hacerlo mejor Obviamente ahorita, en este instante Pero Pero esto es lo mismo, ¿no? Me regreso con el payaso Esto ya lo hicimos Yo creo que tengo que escoger distintas opciones No, lo de esto ya lo hicimos Que no había nada ¿Ustedes lo vieron? ¿Me pedí que en todos lados no había nada? No 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 Pues parece que no Me voy a levantarte, chiquis ¿Ya me pones? No, pero Esto está en japonés Le puse el traductor hace rato Pero ¿Me dijo traductor? No 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 ¿Qué significa? Me acuerdo que había una página en blanco Ah, pues ya se abrió Me dio el feeling Este va a durar mucho No 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 puede ser 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 Hasta No puede ser No Es que este juego se trata de salir y entrar Salir y entrar A ver No Gracias, saben que amo caerme dentro de picos, a ver, ya, ya, casi, casi, no me espantó, casi, a ver, le voy a dar en el segundo, porque en el segundo no hemos entrado, ni el tercero, ni el cuarto, está larguísimo este juego, no, ¿Qué es esto? Es infinito este juego, un video, cool, ese efecto me gustaría hacerlo, si alguien me dice cómo hacerlo, estaría increíble, verlo de romper la pantalla, verlo del corazón, ahora quiero el corazao, el co-coro, para los cuates, oh, oh, estos me suenan, siento que me va a aparecer algo en una puerta de eso, ah, las tengo que deslizar, muy horita, ah, avanza men, hablo men de hombre, no de, ah, no pienso el tiempo, vamos, 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 no, no te duermas, inútil, ay, chicos, si es mi último día, dirán que luché hasta el último, voy a cortar algunas cosas, yo creo, porque está siendo muy largo el video, ¡Vete a la goma! ¡Esperdí! ¡Ya me lo olvidé! A ver, que la misma página tan cagüe, tan viedosa al mismo tiempo, ah, pero es que, espérame, ah, ¿Cuál es el miedo? ¡Ya me huele el susto! Si alguien se está espantando ahorita, bueno, yo les recomiendo que ustedes se usen los, voy a regresar, ¿ven? Porque la verdad me salte lo de las, este, este me salte, y el fondo, no sé si el fondo tenga algo, no sé si sea el centro de poder, o año 12 de enero, ¡Ah, es la fecha! ¡Ah, es la fecha! ¡Ah, bueno, aquí, pues no hay nada malo! ¿El fondo no tiene nada? Esto, lo blanquito, eso, lo blanquito. Ah, ¿qué es esto? Son manos, y el creador. ¿Lo mandas niña? ¿Hombre, digo? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ya me huele a él! No hay nada malo, ¿no? Sí, sí. No, pues creo que se repite todo. Bueno, aquí ya acabamos. Esta página es infinita, ¿eh? Chaval. Puede salir. Casi, casi. A ver. Pues ya no, creo que ya acabamos con todo, o todavía me falta algo. Sí, eh. Porque esto se ve típico 2008. Que los mouse con varios que te seguían, pero eran como tres. No, veinte mil. No, pues aquí no hay nada. Porque sí, pique, pique la puerta porque yo identifico mi mouse. ¿El no? Creo que sería todo. Creo. El uno ya acabamos. Pues creo que lo acabamos todo. Sí. Ya lo acabamos, chicos. Si me he saltado algo, díganmelo y lo paso. En serio, lo paso. Bueno, chicos, creo que es todo. Voy a reiniciar la página. ¿Pasará algo si la reinicié? Luego, típicas, como en YouTube, me acuerdo que si reiniciabas una página, ¿por qué? Pues sí pasó algo. Me acuerdo que haces. Tiempo, que si reiniciabas una página en YouTube, según el 666, el usuario 666, era cuando se iba poniendo rojo, rojo y aparecían cosas extrañas. Según, yo solo vi el video, pero no sé más. Bueno, chicos, creo que es todo. Me despido hasta aquí. Veo que está durando muchísimo vida, así que... Este lo voy a dejar hasta aquí. Y mañana ya... Ya, ¿no? Mañana ya este... Ya quito esto. Ya, fuche. Yo quiero una nueva pestaña. Ya. ¿Se me mueve? Ya. Bueno, chicos, esto sería todo. Muchísimas gracias por estar en este nuevo regreso. Ya saben que me apoyarían mucho dándole like, suscribiéndose, comentando, todo, compartiendo, compartiendo. Es súper importante. Y no tarda nada. O sea, unos segundos le das click, te sales y todo. Entonces, me voy a parar. Entonces, este... Esto me ayudaría mucho. También el canal de Río Firegel 12. En esos momentos no ha subido video. Y también es porque está ocupada. Y porque, no sé, yo por lo que supe, no ha podido poder... No ha podido mandar un video porque su cámara murió. Así, esperamos que... Les voy a dejar un teléfono aquí abajito para que le paguen una nueva cámara para que siga subiendo videos. Y bueno, ahí les dejo el canal aquí abajo. También mis redes sociales donde me pueden seguir y que estoy casi siempre. Casi siempre. Estoy en Facebook. En la página de Facebook. Que es igual, Call Meals Twitter. También estoy en Snapchat. Pero en Snapchat aparezco como Call Meals 99 seguido. Instagram. Sing. Musical.ly. Y pues aquí en YouTube. Los que no conozcan Sing y Musical.ly Sing es una página en donde puedes cantar con otras personas. Cualquier canción. Es súper divertido, la verdad. Porque las puedes compartir en otras redes sociales para que la gente las vea. Y Musical.ly. Es videos musicales que están súper entretenidos. Me encanta demasiado, la verdad. Y pues me pueden seguir en las redes que las dejo como siempre aquí en la descripción. El link de la tatuadora que me habéis dicho. Y el de esta página que si se quieren meter y si encuentran algo nuevo avísenme porque no sé. Algo me dice que me saldrá algo. O después lo voy a intentar con lo tenga audífonos. Y para que a ver si se siente más el film. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho estar aquí. Y yo creo que a continuación todavía está en plan. Hago el video para darles gracias a todos los que me apoyaron en el mini concursito. Y pues prácticamente todos ganaron. Así que voy a checar en este instante los que sí se hayan suscrito y ya he hecho los pasos que pedí. Y pues me despido. Ahora sí. Muchos despido, despido, despido. Los amo mucho. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Gracias por ver el video.